Paz y alegría, queridos hermanos, sagrados corazones unidos de Jesús y de María. Hoy es viernes 23 de agosto. La palabra que compartiremos con ustedes se toma del Evangelio de San Mateo, capítulo 22, del 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callado a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Jesús se encuentra en Jerusalén, precisamente en el templo, donde se inicia un debate entre él y sus adversarios, sumos sacerdotes y escribas. Entre los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, y entre los sumos sacerdotes y los fariseos. El punto de controversia del debate es la identidad de Jesús o del hijo de David, el origen de su identidad, y por tanto, la cuestión acerca del reino de Dios. El evangelista presenta esta trama de debates con una secuencia de controversia de ritmo creciente. El tributo a pagar al César, la resurrección de los muertos, el mandamiento más grande, el Mesías, hijo y señor de David. Los protagonistas de las tres primeras discusiones son exponentes del judaísmo oficial, que intentan poner en dificultad a Jesús en cuestiones cruciales. Esta disputa son planteadas a Jesús en calidad de maestro, rabí, título que manifiesta al lector la comprensión que los interlocutores tienen de Jesús. Pero él aprovecha la ocasión para conducirlos a plantearse una cuestión aún más crucial, la toma de posición definitiva sobre su identidad. A la luz de la palabra leída, el amor es aquello que justifica el cumplimiento de la ley, como expresión de la voluntad de Dios, el amor en su triple expresión a Dios, al prójimo y a sí mismo. Ese es el compendio de la moral que el pueblo realmente recibe de parte de Jesús. Señor Jesús, tú que nos enseñaste el compendio esencial de la voluntad de Dios, el mandamiento del amor, permítenos vivirlo a plenitud según tu mismo ejemplo. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.